... Vamos a lo que anunciábamos, las mujeres interculturales del país han expresado su molestia porque los ministros o varios de ellos se han aplazado. Están viendo el cambio por lo menos de cuatro, entre ellos el ministro de salud y también el ministro de gobierno. La evaluación, yo creo que vamos a evaluar una vez más a cada ministro y yo creo que va a haber cambios, hermanos. ¿A qué ministros están observados? Más que todos nosotros como mujeres interculturales en primer lugar hemos observado al ministro de salud donde que él nos ha impuesto con esa ley, por ese lado no estamos de acuerdo. También el ministro de justicia que no ha demostrado mucho su capacidad como ministro de justicia porque lamentablemente los señores golpistas no han esperado detener a nuestros hermanos, no han esperado pues maltratar a nuestras hermanas de pollera, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ese lado el hermano ministro se aplazó. También el hermano ministro de gobierno que también no ha demostrado su trabajo, ¿no? Entonces, por ese lado yo creo que vamos a analizar a profundo. Yo creo que va a haber cambios. Lo que nosotros vamos a pedir es que se cambien esos ministros a nuestro hermano presidente. Y la FUV del Alto también está pidiendo cambios de ministros, pero principalmente están apuntando al ministro de salud Jason Aousa. No le perdonan al parecer estos decretos que emitieron para obligar o exigir el carnet de vacunación en las diferentes instituciones públicas y privadas. Según el dirigente del Alto, piden al presidente del Estado tomar en cuenta este pedido que se hace de cambiar al ministro de salud. La mayor parte de las organizaciones sociales a nivel nacional y especialmente en la ciudad del Alto han solicitado que el ministro Aousa debería de dejar la gestión correspondiente en el ministerio de salud, ya que esta última aprobación de estos dos decretos ha traído demasiados problemas a la población y obviamente la población se ha sentido inclusive discriminada en algunos temas de trámites administrativos. No nos olvidemos que un decreto supremo no puede estar encima de una ley. La ley de emergencia sanitaria ha sido aprobada ya en la pasada gestión. En la misma se declara claramente que la vacunación es voluntaria. Consecuencia, nosotros vamos a apoyarla el carácter voluntario de la vacunación. Y uno que está en la mira de algunos sectores sociales es el viceministro Freddy Bovarín. Ustedes recuerden que hizo algunos cuestionamientos al ex presidente del Estado, Evo Morales, y presidente del MAS, que ha sido muy fuertemente cuestionado e inclusive en redes sociales ha visto y algunos también muy allegados al gobierno están pidiendo su renuncia. El viceministro hoy habló y dijo de que descarta cualquier renuncia ante presiones. Él mantiene su posición y dice que no va a renunciar. Lamentablemente algunos periodistas en lugar de informar desinforman y bueno pues simplemente decirles que es una noticia falsa, que en ningún momento se ha presentado ningún tipo de renuncia y bueno pues parece que una fake news de redes ha saltado a los medios y con lo cual ha adquirido cierto tono de veracidad y bueno pues lamentamos que esto haya sucedido. No nos vamos a prestar a ese tipo de juegos que lamentablemente buscan sembrar división dentro de un instrumento político. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Muy bien, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.